El senador Madero, el senador Álvarez Incaza y un servidor, estuvimos en la sede de la embajada de Ucrania en México. Y la embajadora nos dio una carta que se hará pública en las redes sociales tanto del senador Madero como del senador Álvarez Incaza para entregarla a la senadora Olga Sánchez Cordero. Una carta de parlamentarios de Ucrania dirigida a la presidenta del senado y a los parlamentarios mexicanos. Nosotros como senadores de la república fuimos a manifestarle nuestra solidaridad y nuestra condena a la invasión que la Federación Rusa está haciendo en ese país de Ucrania. Para nosotros el tema es clarísimo. La defensa de la libertad de las instituciones democráticas pasan por Ucrania. La defensa de la libertad hoy se llama Kiev. Nosotros no tenemos dudas ni equilibrismos diplomáticos ni convencieros ni negocios por cuidar. Se llama libertad, se llama dignidad y se llama respeto a la constitución política en donde está establecido que están proscritas las amenazas y la violencia como método de solución de controversias entre países. Para nosotros es un honor servir a la embajada de Ucrania en traer esta carta que no ha sido publicada de la embajada de la embajada de parlamentarios de Ucrania a la senadora Olga Sánchez Cordero, quien no la recibió personalmente. Además, tiene un sello de recibido y para nosotros cumplir con esa misión era importante hacerla pública. Y la embajada dijo que también podíamos hacer pública esta carta y la gran pública en sus redes, tanto Madero como Álvares y Casas. Para nosotros es indispensable hacer saber que la invasión de Rusia a Ucrania es inaceptable. Eso es. Habrá discusiones que se pueden construir, pero hoy los tanques y los misiles son rusos. Las familias de Ucrania están viviendo el refugio en temor y con miedo y con pérdida de vidas. Y por eso es tan importante que el Senado de la República, con el fundamento constitucional, no solo rechace las amenazas, sino la lógica de una invasión militar, la construcción de imperios a partir de anexar territorios en pleno siglo XXI es inaceptable. No solo apelamos a la paz y al respeto, sino al cese al fuego, a la invasión, y que por supuesto haya una condición de diálogo, pero con una clara condena a una invasión. Y claramente, como respondrá el Senador Madero, lo que acá está en juego es un modelo civilizador. Pero en principio la condena a la invasión. Y ese es el sentido de nuestra visita hoy a la Embajada de Ucrania, y posteriormente haremos el conocimiento público de este documento. El día de hoy nos recibió la Embajadora de Ucrania en México. A mí me conmovió, a mí me quebró. Era una mujer joven, con los ojos inyectados de lágrimas, sufriendo por lo que está pasando en su país. El senador Germán Martínez le preguntó por su familia. Nos compartió que su madre, de 68 años, tiene que dormir desde hace 7 días en las estaciones del metro, por los bombardeos diarios a su ciudad capital. Lo que está en juego no es un cálculo político, económico. Lo que está en juego es si se condena o se hace un obsiso de lo que está pasando en Ucrania. La invasión de una potencia expansionista que utiliza su poder militar para invadir a un país democrático. Y lo que está en juego hoy no es si utiliza unas armas o otras, que si va a utilizar las armas nucleares. Lo que está mal es el principio de una visión imperialista, autoritaria, de creer que por su fuerza se puede apropiar de un territorio, de una nación, de un país. Y eso es inadmisible. Y en esto, el gobierno de México está quedando a deber. Fue un buen voto el que tuvimos en la resolución de las Naciones Unidas de condena. Pero no es un buen gesto anunciar que se van a comprar fertilizantes a Rusia en estos momentos donde las señales son claras. Estás queriendo apoyar o reprobar el uso de la fuerza, la violencia. para invadir otro país. Y en ese sentido, fuimos un vehículo para hacer la entrega a la embajadora, de la embajadora, a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, de esta carta. De esta carta que ya fue recibida y que fue atendida y explicada con todo el contexto a la presidenta de la mesa directiva. Debo decirlo con gran sensibilidad por parte de nuestra presidenta, porque además es un tema del Senado de la República lo que atiende a los asuntos internacionales. Es de su competencia, es de su incumbencia y es de los demócratas posicionarse en esta manera. Por eso yo creo que lo que está en juego son el modelo civilizatorio de la democracia, el respeto a la vida, a los derechos humanos, el orden mundial, institucional, multilateral o las acciones unilaterales, autoritarias, belicosas y militares que no se sostienen. Y en esto yo estoy muy claro en qué lado me quiero manifestar. Mi solidaridad con Ucrania. No podemos permitir seguir sin rechazar la invasión como un medio que no se puede permitir un modelo civilizatorio al que aspiramos los seres humanos. Gracias. Si nos permiten, senadores, tenemos una pregunta. Les pregunta Adrián Ojeda de CSO Noticias. Senadores, como ustedes saben, también hay ucranianos que venían de visita a México cuando sucedió lo que sucedió en su país. Que no plantearon o no les solicitó ayuda la embajadora para apoyar a estos ucranianos que pues de vacaciones vinieron a pasar una pesadilla como para poder transportarlos, regresarlos a su país aprovechando los vuelos que están haciendo para recuperar a los mexicanos. ¿No sería oportuno también pedirle al gobierno que llevara a esos ucranianos a su país para reunirse con sus familiares? Pero Ucrania está en guerra. Ucrania está siendo invadida. Lo que nos está pidiendo es apoyo para impedir y detener esta guerra y esta invasión. Lo que nos está pidiendo son apoyos materiales para la población ucraniana que está allá. y creemos que fue un despropósito mandar los aviones militares de México a rescatar a los mexicanos y no aprovechar para enviar apoyos, medicamentos, alimentos para la población que está siendo invadida. Esto es lo que no puede con México suceder. No podemos ser omisos, remisos, eludir un compromiso con la paz y condenar la violencia venga de donde venga de los Estados Unidos o de Rusia. Hay que condenarla siempre. Hay que acudir al diálogo a los medios diplomáticos civilizados y no a la barbarie como está sucediendo hoy ante nuestros ojos en Ucrania. Nos confesó la presidenta de la mesa directiva que ella está siguiendo en vivo minuto a minuto lo que está sucediendo en Ucrania que tiene una forma, una aplicación para estar enterada y esto me habló muy bien de eso, de ella, de su sensibilidad y de que no podemos quedarnos al mar. Yo creo que los ucranianos que están aquí en México pueden ser buenos gestores para conseguir apoyos, recursos, alimentos, medicinas y pertrechos para los ucranianos que están sufriendo y padeciendo la invasión de un país de una potencia nuclear que se ha atrevido a declarar que es el gobierno. Sí, senador, nada más ampliando mi pregunta, estos ucranianos no tienen ya dinero, no tienen cuentas, les cancelaron sus cuentas bancarias, no hay forma de comunicarse, ustedes estarían dispuestos a apoyarlos, abren las puertas del Senado para que en un momento dado estas personas tengan un respaldo un apoyo para poder pues tener una guía de qué poder hacer. Son víctimas, son víctimas de la violencia y con eso, con ese principio con el respeto y la solidaridad hay que buscar como hoy es lo siempre. Félix Muñiz ¿Qué tal senadores? Buenas tardes, por lo que veo no podemos conocer el contenido de la carta, ya no voy a subirla, vamos a subir ahorita. Pero no nos pueden adelantar tardito. Lo que pasa es que nos autorizó a recorrer el público que lo entregaron y ahorita lo vamos a hacer en su conocimiento. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿ustedes hasta dónde puede México escalar digamos el atacar a Rusia por decirlo así que sería cerrar el comercio con ellos para que algo, algo se le mandara un mensaje a Rusia porque ¿cómo? De otra manera, ¿cómo? Nosotros estamos pidiendo simplemente que la constitución sea nuestra guía y es la constitución la que establece la condena la condena a las amenazas a las invasiones unilaterales de un país a otro. Está en la constitución. Simplemente lo que estamos pidiendo es definiciones y apegarnos a la constitución no escudarte en vacíos en equilibrios en malabarismos diplomáticos para no tomar una posición contundente de rechazo a la guerra. La guerra es inadmisible y esto puede escalar si no tenemos una posición unívoca y creo que los cálculos que tenía originalmente el presidente Putin de que iba a encontrar poca resistencia iba a encontrar división le está saliendo el tiro por la culata. Lo que está generando es la unidad de todos los países y los demócratas del mundo para defender la vida y para defender el modelo civilizatorio democrático del entendimiento y el respeto a las leyes y el derecho internacional. Eso es lo que estamos sorprendidos favorablemente de la respuesta de la humanidad porque hasta países que son que tienen modelos autoritarios en su modelo de país se han quedado al margen solamente Corea solamente Siria solamente Bielorrusia y Edicrea han votado con Rusia el resto de 194 países no lo apoyaron y México debe tener la definición clara y contundente de que lado del conflicto está. Carlos Guzmán de CMX Noticias ¿Qué tal? Buenas tardes preguntarles ya viene un vuelo desde Rumania hacia nuestro país son 138 personas les comentó la embajadora de Ucrania de México si hubo alguna respuesta por parte de Cancillería respecto a la petición que hizo de que también en ese vuelo pudieran venir algunos ciudadanos iscranianos Ok, gracias Muchas gracias Si nos permiten senadores tenemos una pregunta que les envía Claudia Flores Barreto de Noticieros Polariza Ella quiere saber ¿Qué les dijo la Presidenta del Senado? ¿Entregará la carta al Presidente? Y también si pueden dar lectura al menos a un fragmento de la carta si pueden dar lectura a un fragmento de la carta La carta es una carta de la embajadora que suscrita por diplomáticos por embajadores legisladores 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 que están en Kiev no están todos en el Parlamento y no están en los edificios del Parlamento incluso no es con papel membretado porque no están en los edificios del Parlamento que puede ser bombardeado eso fue lo que no se explicó la la Segundo la Presidenta Olga Sánchez Cordero como bien lo dijo el Senador Madero la recibió con un muy buen ánimo y con un ánimo institucional que es lo que nosotros queríamos es un asunto digamos entre parlamentarios tercero yo quiero contundentemente decir que hoy la defensa de la libertad pasa por defender Kiev y defender Ucrania la agenda del Senado no está en Madrid eso es la semana que entra no está en Brasil ese es asunto de los brasileños está en defender la libertad y quien no condene con claridad la invasión de Moscú hoy no tendrá autoridad mañana para condenar una eventual invasión de Washington o de cualquier otro país o de Pekín o de China no tendrá autoridad moral quien no condene hoy a Moscú mañana no tiene autoridad para condenar otra invasión y reclamamos del presidente de la república mexicana una condena clara y absoluta que no cuide negocios ni dinero que cuide la dignidad del planeta la integridad de los países y la libertad de todos los seres humanos y a su petición de si podrían dar lectura a un fragmento lo único que les puedo decir es que esta carta que no está membretada está firmada por legisladores ucranianos electos democráticamente que en Ucrania es unicameral y se dirige a la presidenta del senado no es para que se le entregue al presidente de la república es para ella para que el senado atienda esta petición y que la firmó la firmaron los legisladores y esto es expresión de ella la carta en sus rodillas porque no ni siquiera había escritorios ni papel del verdad es un acto de una petición legislativa de un poder legislativo o otro poder legislativo de dos democracias hoy lo que haremos será responder en los términos del mandato constitucional del senado es decir nos ha pedido transmitir a la presidenta del senado una carta por supuesto queremos una posición ante lo que sucede en materia de motivación y haber una respuesta en términos del mandato y la capacidad constitucional del senado esos serán los términos de ella que esperamos que se recorren y en breve como será muchas gracias senador gracias gracias